Música ¿Qué tal amigos? Estamos una vez más en el programa Cuerpos Perfectos Y hoy, como día excepcional, prácticamente un día especial de celebración para todos nosotros Porque tenemos aquí a un gran culturista, a un gran competidor, a un campeón argentino absoluto A un campeón de la NPC, un competidor de renombre a nivel internacional Empresario también, que posee unas instalaciones deportivas espectaculares Y preparador, preparador de mucha gente de Argentina y de otros sitios también Preparador de todas las disciplinas asociadas con el culturismo Culturismo, body fitness, bikini Uno de los mejores preparadores que tenéis en Sudamérica Y, sobre todo, también decir que es el director del programa Fitness Más Que se emite para toda la gente que habla el español Y los que hablan el inglés y saben un poco de español también lo podéis ver Estamos con Simón Jiménez Creo que la presentación ha sido un poco farragosa, pero ha valido la pena Estamos con nuestro gran amigo Simón Jiménez Que ha venido a Barcelona A Barcelona a conocernos en persona Y a hacer un crossover Un crossover entre los dos programas Entre Cuerpos Perfectos y Fitness Más Es decir, vamos a hacer esta entrevista Que va a ser muy interesante Pero también luego él me hará una entrevista a mí para su programa Bueno, Simón Jiménez, antes de nada Preséntate un poquito a las cámaras Para los que no te conocen de aquí a España Porque, evidentemente, los que nos van a ver de Sudamérica Todo el mundo sabe quién eres Pero mucha gente de aquí a Europa Muchos saben quién eres también, pero algunos no Explícanos alguna cosa peculiar que te interese que se sepa de ti Porque ya lo que he dicho ya, he dicho casi todo Bueno, José María, yo creo que con lo que hablaste no necesita presentación Lo único que espero es que tú conoces el dicho ese Que el que mucho abarca poco aprieta Espero que con toda esta gama de actividades La gente no piense que soy un mediocre en cada una de ellas Tratamos de destacarnos en lo que hacemos Y si bien estoy abarcando todo lo que tiene que ver el culturismo Desde empresario de gimnasio, preparador, atleta Tú sabes lo difícil que se nos hace a veces competir Y tener actividades paralelas Porque tú las tienes Entonces trato de cumplir la mejor función posible Dentro del tiempo Las posibilidades que tenemos en cada una de las facetas Como característica peculiar La verdad que no hay nada que sea espectacular Soy un culturista que hace 30 años Que compito Soy un apasionado por el culturismo Tanto me brindo a una preparación propia Como para ayudar a los demás En una preparación ajena Hace 20 años que estoy en el ambiente de apertura de gimnasios Últimamente con Fitness King Que es un emprendimiento totalmente innovador en Argentina En 2017 fue la apertura del primer local Ya hay proyectado tres más Uno en Buenos Aires y dos en el resto del país Y Fitness King es un gimnasio que tiene la característica Que es Tiene lo que tienen las cadenas grandes Digamos Una gran infraestructura 1500 metros cuadrados Estamos hablando de un emprendimiento grande Y al mismo tiempo Donde puede entrenar Desde una modelo De 45, 50 kilos Una señora Que ya está grande Como un culturista de alta competición Y ha quedado demostrado Que toda esta gente se puede Reunir en un solo lugar Y puede trabajar en conjunto Y se rompió un poco el prejuicio Ese del gimnasio fierrero Como le llamamos nosotros Ese old school Falsa Donde tiene que estar todo sucio Y todo oxidado Para estar grande Fuerte Estamos en el siglo XXI Sí Es decir Cualquiera que piense Que realmente hoy en día Existen ya gimnasios Donde solo van culturistas a entrenar Evidentemente Ni es negocio Ni tampoco es algo coherente Y lógico Porque No tiene lógica ni coherencia Pero hay gente que tú sabes Que aún lo piensa ¿Entiendes? Hoy en día Sabemos que A raíz del culturismo Antes solo existía el culturismo masculino y femenino Antiguamente Cuando competíamos al principio nosotros Porque nosotros llevamos 30 años Creo que llevamos lo mismo El 90% era masculino Y el 10% femenino Exacto Entonces a partir de ahí Claro Lógicamente Ahora hay disciplinas asociadas Bikini Menfisic Bueno esto de Bermudas Que cada sitio se dice de una manera diferente Entonces esto significa que Ha sido una forma de acercar Lo que es el tema del fitness A la gente de la calle O sea El tema de competición fitness En otras disciplinas Que no son solo culturismo A la gente de la calle Entonces cualquiera que quiera ponerse en forma A perder grasa Ya está haciendo una vida fitness Eso lo tenemos más que claro Ahora viene lo bueno Porque tú si te dejo hablar Hablas más que yo Hablas más que yo Aquí viene la pregunta buena La pregunta sería Si tú te fueras A una isla desierta ¿Qué tres cosas te llevarías? Bueno Antes decía Cuando me decían ese tipo de preguntas Que me llevaría el álbum blanco De los Beatles Pero pensando que me tengo que llevar Un reproductor y un montón de cosas Ya se complica En ese aspecto creo que me llevaría Tres cosas personales Que son recuerdos Que he tenido Los mejores recuerdos de mi vida Y nada más que eso Porque no necesitaría Ninguna otra cosa Tú como buen viajante Persona que ha vivido Persona del mundo Que estás constantemente Viajando de un sitio para otro Los Ángeles Tailandia Incluso Te he visto a la Barcelona Claro Tú eres la persona Que te adapta rápidamente A cualquier ambiente Y sabes Sabes sacar lo mejor De cada sitio Y evidentemente En la isla desierta Poder comer Poder beber Encontraría rápidamente agua Encontraría rápidamente comida O sea que no es problema Pero sí que es cierto Que muchas veces Lo que nos acompaña Lo que nos acompaña más Son los recuerdos personales O las cosas que Que encontramos a faltar Cuando estamos Por ejemplo En este caso de viaje Bueno Justamente En algún punto Estos viajes Que yo hago de uno o dos meses Hasta tres meses Los afectos Los recuerdos Son cosas que uno La tiene siempre muy presente Pero José María Tú sabes que hoy en día Con el internet Y el avance de la tecnología Estamos todos Un poco más cerca Entonces Es una de las cosas Que podemos Solucionar Estando de viaje Ya que estamos Todos conectados Y si bien Me alejo de casa Por uno Dos o tres meses Y de mi gente querida No dejo de estar Totalmente Fuera de contacto Bueno Otra pregunta sería Ahora mismo Sé que Bueno Que estás planificando ya Una temporada Competitiva Estás con ganas De volver a ser Al escenario Y cuál sería Tu idea O tu planning Respecto a Cómo Cómo vas a derivar Este año Dónde vas a competir Qué federación En qué categoría Qué es Cuáles son tus expectativas Al respecto O tu idea De lo que vas a hacer Este año Bueno Como siempre te comento José María Ustedes en Europa Ese monopolio Ha hecho Que se haga una asociación Muy fuerte Entonces Tengo la posibilidad Tengo la posibilidad de competir En mi país Tanto en la IFBB Como en el exterior También en IFBB Con un montón de opciones competitivas Como podría ser Este año El Mundial Masters Que no tenemos lugar A realizar todavía Iba a ser en Argentina Pero por un problema Que hubo técnico No se va a realizar Lamentablemente Pero ojalá Que sea Cerca de Barcelona Yo sé que Santa Yo sé que Santa Susana Es un Como el En algún lugar Si bien decimos Que el golf Chin en Venice Es la meca del culturismo La meca de las competiciones Es Santa Susana Y bueno Sería algo muy bueno Para mí Si se podría hacer Acá Acá muy cerca Aparte tendría el gusto Venirme 10 días antes A entrenar con José María Que me ayude un poco Con la puesta a punto Que es lo que me está fallando Últimamente Yo he encantado De echarte la mano Porque aparte Que tienes una genética privilegiada Y un tamaño muscular De tantos años Que yo siempre te he seguido Porque a ver A la hora te conozco en persona Pero realmente Te he ido siguiendo Muchas redes sociales Campeonatos, etcétera Siempre he visto Que destacabas Por una línea Muy agradable A pesar de ser una persona Alta Que suelen a veces Tener más fallos ¿No? Y realmente Has mostrado siempre Un físico competitivo Y con una buena calidad Que la calidad Tampoco es un fallo Igual falta esa última Vuelta de tuerca Que se termina de ajustar Esa puesta a punto Que creo que es lo que Me está fallando Bueno, yo lo que te he dicho Que pienso que Ya también cuando tenemos Una cierta edad Hemos de cambiar cosas Que estamos acostumbrados A hacer siempre lo mismo Y el cuerpo Y el cuerpo ya No es el que era En el sentido de que Hormonalmente Nuestra secreción No es la misma Y teníamos que empezar A plantearnos Quizá cambios En el sistema De entrenamiento Cambios En el sistema De la dieta Etcétera Pequeñas cosas Matices Que pueden hacer La diferencia Entre salir Con un punto Extraordinario A salir Con un punto Bueno Porque sabemos Que una cosa Es salir bien Otra cosa Es salir Excelente Y otra cosa Es salir Excepcional Que es cuando Uno ya tiene opciones A ganar Seguramente Bueno José María Tú sabes También que No es lo mismo Salir En un buen punto Digamos No excepcional A los 25 años Como a los 40 Que a los 50 Entonces yo creo Que a pesar A medida que van pasando Los años En detrimento En detrimento De nuestra edad Tenemos que compensarlo Con mejores puestas a punto Tenemos Si perdemos un poco Lógicamente La cintura Crece sí o sí Ya sea En un culturista En un culturista O más allá De la suplementación Que uno use La línea Se va a ir perdiendo Con los años Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de mejorar Nuestras puestas a punto Para compensar Esa pérdida De la línea general Con una puesta Que no haga la diferencia Y saquemos ventaja Por ese lado Además Con la edad Tú lo sabes muy bien Con la edad Lo que siempre hemos dicho Es que a pesar de que Se pierde un poco De redondez Evidentemente La cintura Es mucho más ancha Sí que es cierto también Que al haber entrenado Tantos años Hay mucha más dureza muscular Debajo Más separación Más ascualización Eso es lo que se puede mostrar Que es lo que nos muestra A veces un físico Joven Pueden mostrar bombeo Formas Pero no tiene esa separación Esa Por decirlo así Sería como Esa radicalidad ¿No? Ese físico radical Entonces dices No es un físico bonito Pero es un físico Espectacular Por algunos Impresionante Impresionante Exactamente Esa es la palabra Bueno Otra pregunta Que te quiero hacer Sería Nosotros aquí en Europa Siempre estamos hablando De que hemos perdido Los valores Los valores Los valores ¿Qué son los valores? Bueno Pues serían como La tradición De cierta forma De entender la vida Bueno Pues la De ser fiel De ser justo De no ser envidioso No ser engreído No ser mentiroso No ser falso No ser fantasma Hoy en día con las redes sociales Pues uno Cuelga fotos Se las retoca Uno cuelga fotos Dice que es campeón de Europa Y no ha ganado nada Es decir Cualquiera puede poner cualquier cosa Y con que Muchas veces La gente Piensa que internet Es un dogma de fe Muchas cosas que se publicitan Son falsas Y la gente está acostumbrada a eso En Sudamérica Lógicamente Yo sí que me he dado cuenta Por la serie de series que tengo Que parece como que Los valores Se han perdido menos ¿Es cierto eso? ¿Cómo lo ves tú El tema de los valores? Es un fenómeno mundial Y viene de hace años Se intensificó demasiado Con el tema de las redes sociales Con lo que vos me decías Por supuesto Los valores no son los mismos Que hace 20, 40 Ni siquiera cuando nuestros padres Eran jóvenes Eso ni tiene discusión Pero volviendo al tema De las redes sociales Y lo que tú dices Que uno dice Que es campeón de Europa Y al contrario De lo que parecería Porque ahora tenemos Toda la información Bueno, podés mentir Como yo me acuerdo En fines de los 80 Había Se comentaba Que era Mr. California Y no había Incomprobable Porque nadie se iba a ver Un registro De la NPC Hablar con Menion No había fotos No había nada Ahora es muy fácil Y así Cuando más se miente Es una cosa Que no se puede creer Exacto Es un poco la ironía Hemos creado Hemos creado Un monstruo Tú puedes ver Fotos De un campeonato Fotos profesionales Digamos Y al mismo tiempo Al otro día Los ves Al mismo competidor Tres veces más cortado Y más grande Con los programas de edición Pero si tú tienes la verdad Ahí a la vuelta de la esquina ¿Cómo puede ser Que esto suceda? Pero bueno Son los tiempos que corren José María Bueno, hoy en día Nos hemos adaptado Nos hemos adaptado Y desde luego Desde Fitness Más Y desde Cuerpo Perfecto Nos estamos adaptando Yo soy una persona También que aprecio Todo lo que tú estás apreciando El tema de los valores Pero tampoco No me estoy quejando Todo el día ¿Verdés? Uno siempre emite una opinión Lo mismo con respecto A las nuevas categorías Tú sabes la polémica Que hay con el tema De las bermudas No soy una persona Que me estoy quejando De la modernidad Ni de las redes sociales Sino trato de ver Lo bueno que tiene La actualidad La modernidad Porque como es lógico Como hay cosas malas Hay cosas muy buenas Entonces trato de quedarme Con lo bueno Por ejemplo Que hoy estamos En contacto Con miles y miles De personas Alrededor de todo el mundo Cosa que era impensada Hace 25 años ¿No? Bueno Y el tema también El tema también importante Es que muchas veces Nos damos cuenta De que hay gente Que está pendiente Siempre como tú dices De buscar De sacar punta al lápiz ¿No? De si que se han perdido valores De que internet es perjudicial De que realmente Las categorías que han servido nuevas No son culturismo Que se está perdiendo el culturismo Cosa que es muy discutible Por eso la pregunta Que vendría ahora a colación La pregunta que vendría a colación Sería ¿Cuál es tu opinión Respecto a las categorías Femeninas bikini Y por ejemplo La categoría masculina Menfisic Muscularfisic También luego Se ha creado Ya con otro tipo Luego Perdón El classic bodybuilding Que no es bodybuilding Pero es classic Limitado por peso Es decir ¿Por qué tantas Tantas separaciones En categorías Si es bueno Es malo Estamos exagerando Realmente Claro Tenemos un classic bodybuilding Que está limitado Por talla peso Y nos queda campeón del mundo Pero luego fuera un campeón del mundo De culturismo Igual no quedaba Entre los seis primeros Lógicamente Quiero decir O sea Que sería un campeón De culturismo regional Que podría ser un campeón Del mundo De classic Quiero decir Que ha pasado casos Aquí en Cataluña Por ejemplo Ha habido gente Que ha ganado un culturismo En el Cataluña En culturismo Y han ganado el mundial Al mismo año En classic ¿Por qué? Porque Porque tienen Tienen la definición La calidad Pero no tienen la masa muscular Para ganar en culturismo En un internacional Pero sí para el mundial Es un poco una ironía también ¿No? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¡Suscríbete al canal!